Jesús dice que el Señor se ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. El mundo sabe que la gente se ha convertido en un lugar en la vida. Y es que la gente se ha convertido en un lugar en el lugar de la vida. La gente se ha convertido en un lugar en el lugar de la vida. No, no, no. ¿Cuándo han su amor y su amor se han convertido en un espíritu? Jesús, que se ha llevado a la iglesia de Jesús, el Señor que me ha convertido en un espíritu de la iglesia y en un espíritu de los que se han convertido en un espíritu. ¿Cuándo han sido un espíritu de la iglesia? y se muñeca a hui. Nuni can tira huauaham, Jesús sin anunzang a pahui inamon pa'chis hintintat, haunash e zangako. Mareba, amur hapo. Oh, ken, ken, ken. Es mataki repa'ahe t'es, kim rufuah? En rafah ayom vahashem ashram. T'aglo'a ta'yeladayt, v'yitno'yadam v'apodat ha-sudeh. Yerad amet el meisiyo. Nuhi ankuo, Nuhi tei ni hintinttei hii, do se aina nuh heng antang. Hintintkang tino, alis aidok ishiakta, ayamhatnom, nuni nak ahat tikinho aina nui, yu mainhinashkam unaktinmu, huiing alis atzamonom ba'tzat hii. Atom, yuteng ahamsatahan. Ayatak singko pang nueng tu, himangchik namak awahama. Aantzuk, cinko mil tumayn tumakaho. Sinkwenta, sinkwenta aantz akanhahom, batsang taho. Tama di tashkam, Jesus tibaunak, bittik umikahun. Dutikawang matai, singko pangkan, nuing tu, himang namaka nuna hukii, nai empi nun pangkai, se tu sa, puung hintinttei hii, aindon tinambiu. Dita, aantz aindon tinamkatnuma tu sa. Tata, tata, tata. Tata, 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 tata. Dutika tinafram, asiyuawang uhe mataron. Núñigmate, ámpínháunáskam, doce chánkínnúm áimháhme. Tíkí tzávante, Jesús kanáka ápáhuí áuhák puháí, ni hintíntéhí híngáantahám, dítán inyáctáv. Ángzáí naus, minás ya Tuhu teináva. Hwangyamíhat na nuvá tuí né, tíkí sh éleáse, túha méne tíkí, ápáhuí, attíng tú, váhákuá tú, tú nán takíte túha méne. Túhás a túmúsh minás ya tuhu túinánm. Ámú, Cristo, ápáhuí ávimámúitmú. Tímáte, minápácít sang múk, tíng páchom, tiúwe. Vi ang zemagan akiinawaitang nunak, senchi waitkang sang hudiyo apuhi, saserdote apuhi, chicham umikti no hintinkang tin ay no he mantuawang mateş, kampatum tzaman asan nantaktare.